17 de junio del 2013, son las 17.25. Estamos aquí con el ingeniero Guillermo López Castillo, viejo conocido nuestro, y ahora el ingeniero Cristian Alonso. ¿Cómo está Cristian? Aquí bien. Bueno, ¿qué es lo que estamos haciendo ingeniero? Estamos haciendo las pruebas de las resistencias. ¿En qué sentido está probándose? Para ver qué capacidad de calentamiento tiene. Ah, estamos hablando de la resistencia que usted diseñó y construyó, ¿verdad? ¿Qué es lo que, por qué está metiéndose agua de este lado? Ah, es para probarla el agua. ¿Para probar? Ajá, para no hacer las pruebas con aceite. Pero no está saliendo agua, ¿así es? Ahorita ya se llenó el nivel que queremos. Ah, correcto. O sea, está emulando. Aquí va a entrar el aceite, y por acá va a salir. Sí. Dado que la cohete es muy pequeña, lo que estamos probando es la capacidad de alcanzar 70 grados. Más o menos. Tenemos aquí el termómetro y vamos en... En el mínimo que es... Mínimo. 50 grados. Nos vamos a dar cuenta hasta que pase de los 50. Ajá. Hasta que consigamos otro termómetro. Ah, muy bien. Anda usted ya en pláticas para construir otro, diseñar y construir otro, ¿no? Sí. Correcto. Correcto. Y siempre consiguió... ¿Usted pudo fabricar la tapa o hubo que adquirirla? La... Del recipiente de la resistencia. Hubo que conseguirla porque no la había. Y costó trabajo, ¿verdad? Sí. Es el problema aquí en Chetumal, pero problema que para nosotros no es irresoluble, al contrario. Después de esta prueba, ¿cuál viene? Con aceite. Con aceite. O sea, ya emular cada vez más la realidad. Ajá. El... Reactor ya está todo listo, ¿verdad? Sí, ya está la mayor parte. ¿Todavía no está pegada a las conexiones o sí? Eh... Solo faltan como dos. Pero estamos nivelándolo para que quede bien el sistema. Y ya ahí se va a conectar todo. ¿El sistema qué, perdón? El sistema eléctrico, lo que es el sistema de control. Ah, ya. Para controlar las resistencias o la bomba. Es lo que va a ir en el tablero, ¿verdad? Sí. Ahí va a ir los indicadores. Y el termómetro. Muy bien, pues seguiremos informando cuál fue el resultado de esta prueba. ¿O tardará mucho todavía? Sí, va a tardar. Sí, va a tardar.